Sí, eso es. Pero gracias a Dios, Luis está en franca y plena recuperación solo por hoy. Y trabajando muchísimo, porque ahora nos vamos con esa caravana, el señor Luis de Alba, el señor Alejandro Suárez, Mario Besares. ¿Por qué será que las queremos tanto o no es eso? No, no, esa se llama la caravana del humor y va a ser allá en Estados Unidos. A ver, a ver, es Luis de Alba. El señor Alejandro Suárez. Mi Alejandro Suárez. Alejandro, imagínate. Lo máximo. Imagínate, Mario Besares, Salomón Delgadillo, bueno, está artísticamente hijo del Pirurris, un comediante muy bueno norteño, La Frida, y una servidora. Eso es con la caravana del humor. Y entre ellas estamos, lo encabezan Chupitos, Excelsa, la señora Ida Fier. ¡Órale! Está buenísimo. Liz Vega, que está guapísima la Liz Vega. ¿Y qué va a hacer comedia? Liz Vega está haciendo comedia y lo hace muy bien. Oigan, pero se cuida mucho. Liz, no come cualquier cosa, ¿eh? A ver, para tener un cuerpo así, si no te cuidas. Sí, no, no. Y nunca la había tratado sin agraviar. Es una reina, la Liz Vega. ¿Y qué tan buena es como comediante Liz? Es buena. ¿Sabes qué? Es muy angelada. No, eso es mío. Es muy angelada. Y ella le encanta y dice, ayúdenme, por favor, quiero hacer esto. Sí, Melis tiene la humildad de que nosotras le digamos, oye, mi reina, esto por acá, esto por allá. Y lo va haciendo, lo va haciendo. Yo sé limborrar, la hija de Pepe Carabelli. Entonces, también está muy padre. Y también regresamos. Oye, ¿sabes qué? Siempre, o muy, no sé por qué en esas fechas siempre tenemos la suerte y la oportunidad de recibirte aquí, Olga Zara. Gracias. Y tu discurso ha cambiado. Antes era un llorar y llorar. Y el problema es un problemón tener cáncer. Pero siento que es una prueba superada. Ya, para mí ya hay. Es una prueba superada, es un ayer de tu vida. Así es. Y yo ya lo tengo muy en mi cabeza. Si regresara, pues le volvemos a dar. Y si ya me tengo que ir, pues hago la gira del adiós, señor. Y ahora sí le enseño la bubi. Ahora sí me la va a aceptar, por favor. Hago la gira. El susto, ¿te acuerdas que sacaste ahí? Y aquí el señor sufrió. Cuando me iban a quitar el seno, andaba yo en la caravana del humor con todos los comediantes, todos. Entonces, un día antes nos fuimos a trabajar, no recuerdo, con Enrique Gou. Y ahí andaba yo a todos. Oigan, le dan su besito porque ya se va la guerrera, mañana se va, ¿no? Y le daban su besito con mucho respeto. Y yo así como que me alocaba tantito. Mucho respeto. Con mucho respeto, ¿no? Pues a petición, a petición. A petición. Yo así las di, me daban mi besito. Yo, gracias, amigo, gracias. Cuando llego con este, Radamés de Jesús. Con Radamés de Jesús. Le digo, mi Rada, se va, se va a la guerrera, pero dignamente dale su beso. Y me dice, oye, manita, ¿y te van a poner otra? Si Dios quiere, sí, Radamés, sí, una nueva acá bonita. Y ella dice, pues me espero, ¿no? Dice, ella está medio aplaudida. Y yo, órale, órale, tú no oigas nada. Aquí ya mañana te vas. Y con ese humor que te caracteriza y ese positivismo ante la vida, ahora que comienza este 2023, un mensaje que le puedas compartir de ánimo a las personas que pasan por momentos complicados y difíciles y también felices. ¿Qué es lo que desea Olga Zana en este 2023? Pues, en mi opinión, dicen que no hay que decir humilde opinión. ¿Qué hay que decir? En mi opinión. En mi opinión, pues, que siempre le busquemos a todas las situaciones el lado amable, que siempre tratemos de reírnos, señor, de las situaciones que estamos pasando. Por ejemplo, lo más fuerte de mi vida ha sido el fallecimiento de mi hermano. Sin embargo, digo, qué bueno que mi hermano descansó, qué bueno. Si él se hubiera quedado, hubiera estado vegetal, qué bueno que mi hermano se fue. Entonces, yo creo que... Porque él se merece, ¿eh? ¿Mandé? Nadie. Ni él ni la familia. Exacto, yo pensaba más que nada en mi mamá. Decía, mi mamá no merece eso tampoco. Entonces, yo creo que todo tiene un lado amable. La cosa es buscarlo, nunca victimizarnos. No se tiren al piso, no se... Al contrario, todo lo que nos pasemos, bueno o malo, hay que tomarlo con mucha dignidad, con mucha fuerza y siempre buscar la salida. Es lo que, en mi opinión, yo les puedo decir, ¿no? Gracias. Así que... Oye, amiga, y... Me da mucho gusto que seas una, como le decías a tu movie, una guerrera. Una guerrera. Una guerrera que te has sobrepuesto y que sabes que tienes una misión en la vida que es el arrancar una sonrisa. Ay, sí, es una bendición, señor. Gracias, Betina, por estar aquí. Muchas gracias, gracias. Muchos años para... ¡Bravo! ¡Tenerte aquí en Brasil! Gracias, los quiero a todos. Come cuando hay. Gracias, Betina, mi amor. Gracias, y te vemos en las redes. Más activa. Gracias, Betina.